Empezar por aceptar tu maldad Un poco de autocritica no te vendría mal Me agarraste desatento Es que anduve por ahí desprolijo porque sí En el arte de fingirme ganas Aunque yo me esmero mucho Si te presto mi confianza abusas Me devolviste el corazón pertrechado Algo pasa entre nosotros dos Y no quiero entusiasmarme con palabras Ya no hago más que especular Mejor sería demostrátelo Sé que a veces me comporto fatal No prestes atención a esos detalles El efecto dominó Algo entre vos y yo Si me acerco Si me acerco te pones a temblar Eso me confunde mucho Eso me confunde mucho No prestes atención a esos detalles No prestes atención a esos detalles